El Tiempo en Jacks es presentado por el mejor restaurante mexicano de Jacksonville. ¡Sí, señor! Hola, feliz lunes y feliz día de trabajo. Hoy tendremos un día parcialmente nublado con un 80% en la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estará en los 86 grados Fahrenheit. Para esta noche tendremos cielos despejados con la temperatura mínima cerca de los 75 grados. Soy su amiga Laura Vargas, deseándote un buen día y una excelente tarde.